Buenos días a todos los que nos siguen. Hemos tenido algunos percances con nuestro canal Eganoticias y por esta razón estamos en mantenimiento. Nos encontramos en el proceso de mejorar nuestros contenidos, todo sea por el bien de la libertad de presa en nuestro país. Pero no se preocupen, podrán seguir disfrutando de los contenidos en nuestro canal Eganoticias. Por lo cual espero que se suscriban y sigan compartiendo sus contenidos. Abajo en la descripción les dejo un enlace. No olviden suscribirse y activar la campanita. Viva Colombia y nos vemos muy pronto.